y qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy les voy a enseñar a cómo importar su escenario a sólo importar ojo si quieren que les enseñe a cómo crear uno pongan en los comentarios hoy sólo les voy a enseñar a cómo importarlo suponiendo que tienes tu escenario pero no sabes cómo importarlo hacia este programa no bueno necesitaremos dos cosas bueno de hecho tres contando el escenario pero supongo que eso ya lo tienes tenemos unity 2018 en esta versión 2018.4.20 f1 tiene que ser obligatoriamente esta y este paquete que les voy a dejar por aquí y en el disco de hecho está en la descripción del nuevo disco del canal bueno no del canal sino para los tutoriales de vtuber les recomiendo que lo descarguen desde aquí ya que aquí también tendrán otro paquete que les ayudará a importar cosas en gltf y no saben de lo que estoy hablando no se preocupen en la descripción también les dejarán los tutoriales de unity de terceros no mios pero estarán allí también pueden conseguir un escenario aquí en sketchfab lo ponemos room y le damos a que se descargue y habrá varios aquí que se pueden descargar no o los pueden comprar en determinado caso por ejemplo no sé quién quisiera comprar una casa destruida por 49 dólares así pues muy bien ya en unity ustedes el paquete que les voy a dejar con las shaders con las pollo mí que son para este esta versión que son compatibles nuestra versión y el script que necesita el editor el bundle hacer lo que van a hacer con ese es importarlo aquí lo arrastran simplemente lo arrastran y listo aquí nada más ustedes van a tener aquí para que lo van a arrastrar esto puede tardar un poquito por las shaders actualmente y bueno aquí ustedes les van a decir que están importar y les va a decir los paquetes se lo van a dar a importar aquí en vez de decir ok les voy a decir importar ya le doy ok yo aquí yo ya importe mi escenario como podrán ver es la calle de los lamentos bueno aquí están van a seleccionar su material bueno aquí van a elegir su gbx y le van a dar en materials y extract materials y les dejará los materiales un control vamos a seleccionarlos mantiene el control y vamos a cambiarle los shaders bien se ve un poco más realista por así decirlo menos pálido y aquí ya tengo una base un modelo base para ver cómo la altura y cómo se ve el mapa no es el modelo te lo pueden poner en modelos en general también aquí tienes que ponen x nos van a dar modelos o cosas varias ok un coche y desean pueden agregar lo que ustedes quieran ahora vamos a generar los colisionadores de aquí modelo y generar colisionadores aquí en eras nere y players y aplicamos ok ahora veamos si es que en verdad generó los colisionadores porque hay veces que no los genera el derecho 3d object una esfera la esfera es muy grande o el personaje es muy pequeño una de dos dicho la esfera gigantesca en fin vamos a tener un componente vamos a poner rig y van a aparecer es rigid body le dan y que use gravedad ahora si nosotros nos vamos a darle play se queda y la pelotita y empieza a girar y se va a la chucha la pelotita inclinado pero está inclinado ahí quedó gracias a la puerta tiene colisionador ahora sí vamos a borrar nuestro modelo guía y la pelotita no nos interesa y vamos a darle a salvar como vemos acá y aquí ven aquí se les generó si no se les genera aquí simplemente recién aquí lo arrastra ok y ya está clic derecho aquí clic derecho y voy a hacer bundles ok ya una vez importado que terminar ese proceso clic derecho aquí show y explore y se les va a abrir la carpeta tienen que dar aquí en hacer bundles y aquí estará calle calle punto web lo que es ser que nuestra vamos a copiar esta dirección del explorador de archivos bueno ya cargó aquí veamos si lo hicimos bien vamos a añadir escena pica aquí y aquí está usted van a pegar acá yo como ya tenía uno aquí antes aquí y ahí vemos a qué importe confirmamos y ahí está ahí está la calle como es foto realista bueno por así decirlo no se ve tan bien que digamos pero en su caso no debería pasar esto podemos irnos es muy raro ver a ver a un personaje de anime caminando en las calles así pero hey vamos a darle que nos siga en teoría no se debe seguir así y ya podemos correr por nuestra vida que de nada bueno puedo salir de aquí pero en fin oiga aquí quedó me encantan las texturas del fotorrealismo son son horribles y bueno de eso ha sido todo así se importan los escenarios hago ok suponiendo que tú ya tenías uno si quieres saber cómo se hace uno pues por favor déjamelo en los comentarios y yo con gusto lo haré si tienes alguna duda para eso te recomiendo que vayas al disco es especialmente hecho para este tipo de tutoriales por si tienen alguna duda por favor vayan y así podré ayudarlos en todas sus dudas y eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente tutorial adiós